Hola, el día de hoy desde producción audiovisual UNED y canal Universidad de Costa Rica, Televisión con Sentido, nos hemos preocupado por abordar una legislación que data de 1954 y que en los últimos meses ha estado en la picota gracias a un proyecto que el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones de nuestro país promulgó. Y a partir de eso, este borrador causó una gran discusión y hoy traemos a una gran cantidad de especialistas en la materia y de diferentes sectores para que podamos reflexionar profundamente sobre este tema. Sin más, les doy una cordial bienvenida a quienes nos comparten hoy su sabiduría sobre este tema y les presento a cada uno de ellos. El día de hoy tenemos a don Germán Margas, él es el presidente del Sistema Nacional de Radio y Televisión, además tiene estudios en España y en la BBC de Londres, sobre todo en televisión, que es su gran tema. También tenemos como invitado a don Pablo Mendoza, máster en Ingeniería y Telecomunicaciones y es profesor del Instituto Tecnológico. Bienvenido, Pablo y Germán. Gracias. También tenemos con nosotros a don Antonio Alexandre, él es periodista, abogado y además es empresario de medios. Tenemos a Marvin Amador, él es vocero de la Red Mica, quien también tiene un proyecto debajo del hombro y es máster en las tecnologías educativas. También es docente de la Universidad de Costa Rica. Bienvenido, don Antonio y don Marvin. Voy a tratar de poner primeramente en contexto un tema tan importante como lo es la ley de radio y televisión. Tenemos una ley de radio que data de 1954. Una ley que es a partir de ese momento que nosotros consideramos que es una ley antigua. No porque sea de 1954, sino más bien porque es a partir de las nuevas tecnologías que nos hemos encontrado una necesidad básica por revisar ese texto. Hay que sumar a ese texto tal vez algunas cosas importantes que han aparecido durante este tiempo. El Tratado de Libre Comercio amputa la legislación y los mismos empresarios de medios de alguna manera hacen saber esa indignación. La Contraloría General de la República, a partir de un pronunciamiento y es en realidad una orden que le da al Estado, le dice que debe regular este tipo de legislación y es a partir de ahí que SUTEL emite un informe. Informe que desde el Colegio de Periodistas hemos solicitado desde hace varios meses y todavía no tenemos, digamos, cercano o de conocer de buena voz. En todo caso, este informe hace una serie de señalamientos que hoy vamos a tratar de profundizar en el programa. Así que, sin más, vamos un poquito a arrancar sobre algo que se considera muchas veces como un recurso inagotable. ¿Es el espectro radioeléctrico un recurso inagotable? Tal vez, don Germán, que pertenece al Sistema Nacional de Radio y Televisión, nos puede contar un poquito cómo considera ese recurso inagotable, porque al final es un bienestar también de toda la ciudadanía. Claro. Obviamente no es un recurso inagotable, es un recurso limitado y más con la explosión, digamos, de la tecnología, se ha vuelto cada vez más limitado, aunque sabemos que es el aire en el fondo, ¿verdad? Las ondas se transmiten porque hay aire, de alguna manera, pero sabemos que el espectro radioeléctrico, como tal, es una porción del espectro que es mucho más grande y que, por lo tanto, tiene limitaciones, tiene que tener un uso controlado. Cuando vos mencionabas que la ley del 54 no es porque sea el 54, es que si uno mide o calcula o bien solamente piensa en los cambios que ha habido de tecnología, digamos, de aquella época en que solamente, básicamente, era la radio, algunos que otros radioaficionados, como Amado Céspedes, ¿verdad? Amado Céspedes, que tenía su sistema de radio y demás, a lo que tenemos hoy, ¿verdad? Telefonía, celular, televisión satelital, en fin, tenemos una cantidad enorme, una explosión tecnológica, eso hace pensar que definitivamente la ley debe ser reformada, o por lo menos debe ser actualizada. Creíamos que con la ley de telecomunicaciones se iba a hacer, pero lamentablemente no fue así, o sea, se reformó una parte. Yo creo que sí es, tal vez, nosotros no hemos valorado, de alguna manera, el verdadero, valga la redundancia, valor de la televisión. Lo hemos visto nada más, tal vez, como el tema de la información, ¿verdad? Qué importante es que la gente esté informada. Pero yo creo que la televisión tiene tremendas posibilidades en términos de la identidad del país, del fortalecimiento de la identidad, e inclusive de la economía. Germán, hay algo muy importante. Existe, a ver, un espectro radioeléctrico. Ese espectro es del Estado, pero también es para el bienestar de toda, en este caso, la ciudadanía. Dato importante, don Pablo, hablábamos del recurso inagotable. En esa parte técnica, ¿cómo podemos abordar ese recurso como tal? Y es a partir de ahí que vamos a entrar ahora a hablar sobre la legislación. Tal vez usted nos da luces al respecto. Sí. El espectro radioeléctrico, básicamente, es a como nosotros llamamos a todo el conjunto de frecuencias de radio que se encuentran disponibles para poder transmitir. En este caso, pues estamos hablando de señales electromagnéticas. Pues nosotros, cuando queremos transmitir una comunicación a través del aire, básicamente lo que utilizamos es una frecuencia y sobre frecuencia enviamos nuestros datos, ¿verdad? El asunto acá es que, por ejemplo, hay conceptos como lo que se llama interferencia, donde si yo estoy hablando sobre una cierta frecuencia y alguien más habla sobre esa frecuencia, pues causaría algún tipo de problema, ¿verdad? Para una comunicación. Entonces, tenemos un espectro, ¿en ese espectro hay diferentes frecuencias? Sí, de hecho es un número ilimitado, digamos, infinito de frecuencias en valor. Pero el problema acá es que para poder realizar una comunicación nosotros tenemos que dividir ese espectro y decir, bueno, las frecuencias de tal a tal van a usarse para eso, las frecuencias de tal a tal para evitar ese tipo de traslapes. Entonces, el asunto es que al fin de cuentas, digamos así, yo no podría transmitir lo mismo en una misma frecuencia que otra persona. Entonces, ahí es donde se empieza a limitar nuestro espectro, ¿verdad? Empezamos ya a decir, bueno, empezamos a utilizar ciertos bloques hasta que en algún momento ya no tenemos más, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra la parte legal, ¿verdad? Que es la que regula cómo asignar cada uno de esos bloques. Voy a tratar de hacer una reflexión hacia la ciudadanía para que todas las personas que están viendo este programa puedan comprenderlo muy bien. Tenemos una cajita muy grande donde existen diferentes departamentos, todos del mismo tamaño, donde se le podrían asignar a diferentes personas y medios esas cajitas. Exacto, sí. De hecho, por ejemplo, la luz es un tipo de onda electromagnética, igual que las que utilizamos para comunicarnos. Entonces, imagínese que usted quiera hablar con alguien a través de luz. Dice, bueno, usted habla con amarillo, este habla con azul. Están separadas. Pero, ¿qué pasa si alguien quiere hablar con, por ejemplo, un celeste o un azul oscuro que se acerque al otro azul, ¿verdad? Entonces, ya se puede generar problemas. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a separar un poquito los valores de frecuencia para evitar este tipo de interferencias. Pero, al fin de cuentas, pues tenemos un número, digámoslo así, limitado de colores que podemos usar. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar, se empieza a hacer esa subdivisión del espectro. Ahora, ¿es necesaria una nueva ley? Antonio. Buenas noches. Bueno, bueno, Marlon, Pablo, don Germán. Yo creo que es importante la discusión de ese tema. Voy a hacer un paréntesis. Ustedes de los valientes que se animaron a hablar sobre este tema porque hemos tratado de tener a la empresa privada sentada en esta mesa porque creemos que es muy importante como actor y yo quiero agradecerle a usted porque nos acompaña a nosotros. El sector privado tiene mucho que aportar en el país, igual que el sector del Estado, sobre todo en radio y televisión. Quisiera poner dos conceptos básicos. El espectro definitivamente es un recurso que es limitado, es un recurso limitado. Aunque sea infinito, es limitado. Pero a diferencia de otros recursos, y eso es muy importante que la ciudadanía entienda, como por ejemplo el agua. El agua es un recurso limitado que pertenece, por ejemplo, a todos los costarricenses, pero usted puede coger el agua en su estado natural, va a una fuente de agua y usted puede usufructuar de esa agua en su forma natural. En el caso de las frecuencias, usted tiene que hacer una inversión para la utilización de esa frecuencia. La frecuencia en sí, ahí, pegada en el aire, la radio, la televisión, sin que un empresario o el Estado haga una inversión para que se pueda utilizar o que llegue esa señal a la casa de cada uno de los ciudadanos, a través de la radio o de la televisión, o inclusive a través de Internet, otros medios de comunicación que existen. Entonces, hay que hacer una inversión. Entonces, eso es parte de la discusión de este tema relacionado con la ley, la discusión de la ley de radio y televisión. Yo discrepo un poco de don Germán en el sentido de que yo creo que si hubiéramos tocado el tema de la radiodifusión cuando se hizo la discusión de la ley general de telecomunicaciones, no hubiera sido el mejor momento. Porque en aquel momento, yo creo, inclusive ahora, todavía muchos ciudadanos que hacen parte de nuestra Asamblea Legislativa todavía no conocen a profundidad el tema y de cómo eso puede afectar las relaciones sociales, la libertad de expresión. Entonces, todo su tema. ¿Es necesaria esa nueva ley, Antonio? Es necesaria la nueva ley, lo que no significa que hay que atravesar el caballo y hacer una ley a como sea, porque la Contraloría dijo que hay que presentarlo hasta junio. No, hay que discutir bien el tema para que pueda ser una muy buena ley y que de verdad le sirva a la ciudadanía. Hacerlo solo por una orden o por qué hay que cambiarla, yo creo que no es el camino correcto. Por eso estamos aquí casualmente. Me parece que eso no decía don Germán. Ahora vamos a tratar también de ir reflexionando sobre cada uno de los puntos que estamos planteando. Esta ley de 1954, en todo caso, todavía mantiene en el texto dos cosas que a mí me llaman mucho la atención. Prohíbe la publicación de noticias falsas y exhibe el uso de un lenguaje, en este caso, de acuerdo a las buenas costumbres y obliga a las emisoras a ceder 30 minutos, en este caso, para el Ministerio de Educación Pública, para divulgación de contenidos. Esos dos argumentos que fueron la posibilidad de endilgarle ley Mordaza al proyecto del MISIT, Marvin, a partir de la necesidad de una nueva legislación y poniendo la red MICA desde su proyecto, tenemos una legislación que plantea eso. ¿Qué opina la red MICA al respecto? Muchas gracias, Marlon, y también a los colegas aquí presentes. Yo, en primer lugar, quisiera agradecerles a todos y reiteraría tu felicitación a don Antonio, porque tanto desde la red MICA como de los diferentes espacios académicos en donde hemos procurado abrir un debate para discutir cómo se debe, seria y responsablemente este tema, hemos tenido sistemáticamente la ausencia de los representantes del sector empresarial y creo que don Antonio ha sido la excepción. No, 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 doña Vanessa Castro de Repertel ha participado en... Doña Vanessa. Sí, ha habido gente que ha participado. Hemos tenido, digamos, como participaciones eventuales, don Antonio ha sido muy sistemático en ese sentido, pero... Ahora, la legislación, la legislación. Yo quería, primero, porque me parece que es un punto clave medular por lo menos para entender la perspectiva que nosotros estamos planteando desde la red MICA, hacer una pequeña aclaración a algo que dijiste al principio. Vos dijiste que el espectro radioeléctrico es un recurso del Estado. Lo regula el Estado, sí. Entonces, yo quiero hacer una aclaración porque es importantísimo que como ciudadanos entendamos que no es un recurso del Estado. Es un recurso de la sociedad y, por tanto, de toda la colectividad cuyas funciones de administración están asignadas al Estado. Y el Estado, como ente encargado de asegurar la debida administración, la administración reposable de este y de todos los recursos, debe asegurar, entonces, que esa administración se atienda como se debe de acuerdo con los intereses y las necesidades de toda la colectividad. Para nosotros eso es clave porque no se trata de administrar un recurso privado cualquiera, es un recurso público que es de toda la ciudadanía. Ahora, hay una iniciativa que propone la Red Médica y a partir de eso nosotros también tenemos una legislación que plantea una preocupación que ya ha sido puesta en la picota en diferentes editoriales. Ese contenido como tal, yo creo que todos los que estamos aquí no estamos de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuál es la posición? Sí, tenemos una ley que ya como se ha dicho bien en este espacio y hemos reiterado en muchos otros espacios está absolutamente fuera de lugar, fuera de las condiciones históricas, fuera de las condiciones del desarrollo tecnológico que tenemos y fuera de las condiciones digamos de diversificación y de pluralidad que caracteriza a esta sociedad hoy en día. Un ejemplo clarísimo de la impertinencia digamos de esa ley la constituye el hecho de que hay una consignación de prohibiciones en esa ley que no se acompañan de ningún tipo de sanción. Entonces, se establece la prohibición y queda en el limbo. No hay ni siquiera una indicación de cuál es el actor responsable de atender las debidas comisiones de incorrigimiento. que la gente que está viendo el programa de hoy sepa que la red mica tiene un proyecto de ley y ese proyecto de ley no administra solvencia o una reflexión profunda con este tipo digamos de política. Sí, digamos que uno podría entender que la ley vigente es una ley omisa carente en un montón de sentidos como vos muy bien señalaste en el 2008 lejos de propiciarse un debate yo no sé si necesariamente la discusión comienza a una nueva ley yo creo que en el marco de la digitalización es posiblemente más pertinente hoy el debate y la reflexión para una nueva ley que en ese momento no sé pero es una ley omisa y eso significa que es indispensable este debate y este debate del cual hoy estamos participando nosotros debemos asegurar que le llegue a la ciudadanía y dos cosas a propósito de tu pregunta para cerrar la primera es que es cierto que hay omisiones en la ley pero también hay cosas en la ley que están establecidas y que no se cumplen a pesar de las grandes limitaciones que tienen ¿por qué no se cumplen? porque el Estado no ha asumido sus funciones como corresponden y por otro lado digamos que hay que yo insisto en esto hay que asegurar que la ciudadanía se apropie de esta discusión comprenda el valor social que tiene el recurso ¿verdad? porque no se trata de decirle a los operadores comerciales que dejen de estar ahí no es posible pensar la radiofusión sin los operadores comerciales pero necesitamos asegurar que se atiendan las posibilidades de otros actores interesados en hacer usos alternativos del recurso gracias Germán iba a sumar algo yo creo que hay un tema histórico que no hemos discutido y es que en lugares como Europa que la televisión nació estatal y que durante muchos años se desarrolló el caso de la BBC el caso de la misma NHK para Italia toda la televisión europea a ellos les ha sido mucho más fácil este proceso nosotros como nacimos como televisión de privada aunque a pesar de la lucha que hizo Figueres al principio en el año 56 digamos porque la televisión fuera y él lo dijo en un artículo que escribió decía déjenos primero desarrollar la televisión porque él comparaba inclusive con el cine si el cine lo hicimos privado y vean lo que terminó don Pepe era un amante del cine y terminó muy desilusionado porque el cine se convirtió en lo que es un entretenimiento a veces muy liviano en aquella época peor entonces él dijo déjenos que la televisión sea primero pública y luego cuando se fortalezca igual que en Europa la hacemos privada eso no fue posible acá la televisión nació definitivamente en manos privadas y yo lo que creo es que pero dichosamente porque los casos que usted ha citado por ejemplo España Italia algunos otros países han nacido en manos del Estado bajo dictaduras que han utilizado el medio de comunicación como caso ha sido por ejemplo de la televisión española en Inglaterra no nacimos en dictadura en el caso de Inglaterra en el caso de España vamos a ir a un corte porque creo que hay muchos puntos ahí que todavía tenemos que terminar de reflexionar estamos haciendo un programa desde el canal UCR televisión con sentido gracias a producción audiovisual UNED hoy hemos tratado de poner en la picota definitivamente lo importante que es reflexionar sobre una ley de radio y televisión en el siglo XXI las frecuencias de radio y tele son un bien público pero están concentradas en pocas manos porque una ley como la ley de radio y televisión tiene que abarcar tantos sectores de la sociedad se necesita la nueva ley pero que participen todos los actores y la ciudadanía fundamental en esto la historia de un canal se asemeja a aquellas telenovelas que después de meses sorpresivamente introducían un personaje que le daba un vuelco dramático a la historia y podemos ver casos de casos donde frecuencias han pasado de mano cinco o seis veces en pocos años y el misil ni siquiera se ha enterado sin embargo esta historia no termina aquí aunque da mucha cuerda que cortar esta semana en lunes de Cinemateca le presentamos completo el documental Si no es Dinga de Isis Campos y Quique Molina una producción que nos habla de los orígenes de la idiosincrasia tica y su relación con la población afrodescendiente Si no es Dinga esta semana en lunes de Cinemateca todos los lunes y jueves a las nueve de la noche Bienvenidos y bienvenidas tenemos un programa hoy sobre la ley de radio y televisión en el caso de Costa Rica en el siglo XXI y es a partir de ahí que hemos tratado de tener a diferentes actores de la sociedad civil y de nuestra sociedad en este caso inclusive del Estado para que reflexionemos sobre diferentes puntos de partida el día de hoy hemos hecho en el primer bloque tres apuntos muy importantes el primero es que tenemos un espectro radioeléctrico que es un bienestar público y así también para que la ciudadanía lo disfrute y para eso hoy vamos a hablar en este bloque casualmente de la generación de contenidos y la importancia que tienen es a partir de eso que también conversamos sobre la posibilidad en este caso de que la legislación nueva tenga que existir o no tenga que existir don Antonio Alexandre nos dijo que esa legislación es necesaria y también se fortificó un poco desde la red MICA que en este caso promueve una legislación desde la iniciativa ciudadana muchas gracias por acompañarnos otra vez y quedamos en la picota con una discusión desde la parte histórica como emergió la televisión y ustedes tenían ahí algo profundamente importante lo que quiero decir es que ese modelo privado nos ha llevado a hoy a un modelo que tenemos hoy todavía por muchos años que yo creo que es poco democrático en la forma como se distribuye el espectro por ejemplo yo creo que ahora hay la tendencia es un poco a la monopolización de esos recursos o sea creo que no hay que ser aquí inocente y pensar que poco a poco antes teníamos mucho más canales ustedes lo recuerdan por lo menos había mucho más dueños había mucho más recuerdo el mismo don Antonio cuando comenzó con el canal 19 la gente podía acceder un poco pero poco a poco esto se ha ido cerrando y la pregunta es ¿no será necesaria una legislación una ley que venga y ordene y redistribuya ese recurso que es tan importante? entonces lo que quiero decir es que me parece importantísimo que la empresa privada y creo que hay mucho el aporte que ha hecho la televisión privada al país también pero la televisión de servicio público también necesita y creo que la ciudadanía de alguna manera esa discusión que se ha dicho que no es solo de los dueños de los medios ni siquiera el SINAR podría ser solo únicamente el único interlocutor creo que la ciudadanía debe conocer y no es un tema tan difícil don Antonio el tema al aspecto hay una pregunta importante que plantea Germán y es necesario discutirla ¿están los medios de comunicación en menos manos don Antonio? bueno yo yo comparto en algunos aspectos lo que dice don Germán por ejemplo de la importancia de que tiene en el país por ejemplo la televisión estatal en términos de producción el caso de Costa Rica ha sido diferente por ejemplo tenemos una televisión estatal que critica al gobierno o sea eso no ha pasado en otros países la historia de nuestro país es diferente pero no nos olvidemos que tenemos en este momento 27 canales de televisión al aire únicamente en el Valle Central 27 canales de televisión tenemos más de 100 emisoras de radio en todo el país lo que pasa es que también nos olvidamos que cuando nace la ley en 1954 poco estaba naciendo a los pocos meses o años nacía la televisión y lo que se seguía era un poco el que primero solicitaba se le entregaba la frecuencia yo como pionero en UHF les puedo decir que no había nadie que quisiera por ejemplo montar una empresa en los canales de UHF que hoy van del 14 al 69 entonces hoy no respetar a esos empresarios que creyeron a su momento en el Estado firmaron un contrato de concesión que tiene que tiene firmados absolutamente todos los empresarios que están tienen su contrato de concesión bueno entonces hay que tener que respetar ese derecho existente entonces es muy complejo que vamos a discutir bueno vamos a discutir una ley bueno primero respetar los principios jurídicos del país definitivamente porque si no quien va a invertir en lo que sea sin espectro lo que sea si no tiene una seguridad jurídica Antonio si una concesión se dio y a partir de eso se adquiere un derecho definitivamente no se puede pasar por encima pero la pregunta no era esa la pregunta es si efectivamente existen más medios en menos manos bueno yo si siento que hay muchos más medios muchos más medios o sea como yo explicaba más de 27 canales de televisión pocos países en el mundo más tenemos 27 canales abiertos solamente en el valle central lo que pasa es que también hay mucha irresponsabilidad por ejemplo la asamblea legislativa otorgó un canal a UNED sin saber si existía o no existía canales disponibles no hay canales disponibles bueno eso es muy bueno que no hay canales disponibles o sea bueno es relativo eso ahora vamos a empezar el tema de televisión digital que va a abrir la posibilidad tal vez no de más cantidad de canales sino más cantidad de programas bueno además tenemos internet el futuro que es un poco el tema del día de hoy el futuro de la televisión de la radio de la radiodifusión es algo muy importante de discutir en lo personal yo creo y quisiera que tocáramos el tema de televisión digital si es posible en este programa de que el arranque de televisión digital va a permitir que existan mucho más programadores en el país radiodifusores en el país más televisión abierta gratuita a la gente porque al fin y al cabo la gente tiene el derecho de recibir esa imagen o esa señal de radio vamos con Marvin ¿cómo va a afectar una nueva legislación a la ciudadanía? bueno yo diría que en primer lugar depende de cuál es la orientación de la legislación y hay algunos sectores del empresariado de medios en este país que aspiran a que ya sea que se cambie o que no se cambie la ley las cosas se mantengan más o menos parecidas don Antonio decía y con toda razón hay muchos canales la pregunta es qué diversidad digamos de contenidos y de expresiones y de pensamientos y de ideas expresan esos 27 canales lo que tenemos en nuestro país es fundamentalmente un modelo comercial yo insisto no se trata de cuestionar o decir que las formas comerciales de televisión y de radio desaparezcan para nada nadie cuestiona eso ¿por qué es tan malo que sea comercial? es que no es malo tenemos canal 15 de universidad tenemos sinar tenemos otros canales yo no estoy diciendo que sea malo lo que sí es malo lo que sí es malo es que asistamos como de hecho estamos asistiendo a una situación donde un montón de otros sectores que tienen interés posibilidades y capacidades de proponer otro tipo de radio y otro tipo de televisión no tengan acceso eso es lo que no se vale en un país que se supone democrático respecto a la administración del recurso que es público por eso nosotros creemos que la nueva legislación es un poco la propuesta de la ley de la red mica debe asegurar el espacio para otros actores no estamos diciendo que los actuales comerciales desaparezcan para nada deben estar porque han sido dinamizadores de la radio y la televisión en este país en muchos sentidos pero tenemos que darnos la oportunidad a propósito de la digitalización yo adicionaría lo que don Antonio decía ya lo dijo la SUTEL no es necesario esperar a la digitalización para optimizar el espectro es posible si se ordena por ejemplo poniendo en orden el caso de operadores que tienen asignadas concesiones para coberturas que no están cumpliendo hay que poner en orden las circunstancias o más que todo los que no están operando los que no están operando el Estado tiene que rescatar es un absurdo que haya concesionarios que tengan asignadas sus frecuencias y que las tienen o para repetir lo que están dando en otras frecuencias o las tienen en blanco bueno desde allí podemos asistir a una posibilidad de darle espacio a otros actores no significa quitarle el espacio a los operadores comerciales para nada tenemos un profesor universitario entre nosotros también y conoce la parte técnica a mí me pasa mucho en la universidad no sé usted Pablo a mí sistemáticamente me dicen los estudiantes que los contenidos que ellos encuentran sistemáticamente en la televisión los consideran muchas veces repetitivos y que en muchas ocasiones también a ver no completan la calidad que necesitamos en estos tiempos y es a partir de ahí que los jóvenes se han disparado mucho hacia otras direcciones como lo podrían ser en este caso las redes sociales y en estas posibilidades que hay hoy de ver la televisión en cualquier lugar lo que es calidad lo que puede ser para usted puede ser diferente para mí entonces es muy complejo y la preocupación de nosotros es no tener nadie del Estado diciendo bueno esto es bueno esto es malo porque eso es lo que es suprimir la libertad de expresión no le puedo poner un ejemplo para verdaderamente ser muy claro los estudiantes critican sistemáticamente los programas que más allá del entretenimiento caen en el irrespeto a la persona y sobre todo muchas veces en este caso a los derechos humanos y yo creo que cuando hay colisión con los derechos humanos no hay nada que decir don Antonio y los programas hacen eso para eso tenemos Dinamo por ejemplo Instituto de la Mujer para eso para que no tienen espacio de medios bueno los medios si han abierto espacio y los grandes canales de televisión en este país hay que reconocer principalmente tanto Repertel como Canal 7 han abierto espacios hay otros que somos pequeños hay canales católicos religiosos o sea yo sí siento que poco a poco vamos en un avance de tener espacios los grandes medios establecen la pauta y definen a quien le abren el espacio yo tengo una pregunta muy importante para Pablo ahora hablamos de los que los recursos no son inagotables a partir de que esos no son inagotables técnicamente que son las frecuencias los recursos en este caso agotables y por qué son del estado y cómo se explotan ok bueno acá primero hay que tenemos la cajita llena de frecuencias primero que hay que tomar en cuenta acá que bueno como decían los compañeros acá pues tenemos el estado que es el que se encarga de administrar y aquí también hay una cuestión que no solo es el estado porque las frecuencias como decía por aquí el compañero nosotros a diferencia del agua nosotros tenemos que explotarla de cierta manera y esa forma de explotarla también digamos no conoce fronteras entonces también tenemos legislaciones verdad internacionales que por ejemplo tenemos el ITU que es el Instituto de Telecomunicaciones que es internacional ¿podríamos buscar un sinónimo? porque a mí me gustó este sinónimo que preguntó Antonio no podemos decir que ese espectro radioeléctrico es como el agua exacto entonces como ¿qué es? sí o sea como usted decía por ejemplo imagínese que tengamos un salón grande y ese salón grande le pertenece a la comunidad es el salón comunal y usted quiere llegar y meter artesanos de la comunidad ¿verdad? pero para poder distribuirlos tiene que poner un campito para cada uno y todo eso le pertenece a todos el problema es que usted los mete todos en desorden ¿verdad? y no sabemos dónde comprar o pone un campito para cada uno como usted dijo entonces ahí es donde empezamos a asignar esos puntos el problema diría yo es que producto de la falta de atención de parte del estado ese campito en el salón comunal lo ha comparado un grupo de gente que solo se dedica a una forma de hacer televisión y radio y le restringe la posibilidad a los otros vecinos de la comunidad para que tenga su campito es importante y hay que aclararlo porque su tel señala en su informe que las frecuencias en este caso fuera de la gran área metropolitana tiene problema de cobertura pero su tel todavía no señala en su informe sistemáticamente el tema de los conglomerados y es importante que lo pongamos en la picota si existe una investigación que sostenga ese tipo de afirmación yo creo que enriquece tal vez el debate voy a pasar a don Herman porque yo creo que hay una labor que usted ahora señalaba que tiene que tener inclusive los medios de comunicación y es la generación de contenidos esa generación de contenidos tiene que ser de calidad y respetuosos de derechos humanos don Herman el tema de los contenidos para mí que es la esencia de eso que estamos discutiendo al fin y al cabo de lo que se trata es que es lo que vemos en la televisión y que escuchamos en la radio a mi parece que el no sé los contenidos en este país mientras se rijan por el principio del lucro de que lo que yo hago con esto es producir plata porque eso es o sea si no explíqueme ustedes por qué se cierra ADN un noticiario que yo le agradezco inclusive a la nación es un noticiario que yo escucho en las mañanas esa es la verdad por qué se cierra porque no produce plata olvídense del principio que hay que informar al país olvídense de que hay que crear agendas olvídense el principio básico es que ese operador dice esto no me produce plata por lo tanto afuera le voy a contar algo y le cuento a don Antonio que lo conoce don Augusto Carballo que fue mi amigo cuando yo tenía mi relación en Canal 7 una vez me dijo el día que te le noticias no produzca plata y perdón aquí este ejemplo lo cierro y así se cerró un día noticiario ¿se acuerdan ustedes? porque ese para mí es el problema de los contenidos mientras el principio sea fundamentalmente lucrativo y el dueño va a hacer lo que sea por producir plata y ese es para mí un problema creo que si vinieran operadores que tuvieran un sentido distinto que si logramos buscar fórmulas que la producción de contenidos no tenga como único eje producir dinero la televisión cambiaría ahora los contenidos en este país son fundamentales para desarrollar la industria hay cuatro o varios canales en este país que no producen nada en este país viven de la importación de programas y entonces yo creo que nuevos operadores o por una legislación que apoye a la industria nacional para que la industria sea lo que debemos hacer tenemos más de creo que dos mil graduados de las escuelas de cine y televisión que no pueden producir bueno Germán nos pone en la mesa una discusión profunda que deberíamos de tener y es que los medios de comunicación son empresas y como empresas tienen que buscar la manera de sostenerse y es a partir de ahí que la generación de contenidos muchas veces dista mucho de lo que hemos puesto en la mesa que tiene que ver con derechos humanos ahorita regresamos estamos hablando sobre la ley de radio y televisión esta semana en vivir mejor que debemos tomar en cuenta para cuidar en casa a una persona con alzheimer una vez que se da el diagnóstico el impacto a nivel familiar a nivel de vecinos de amigos es tan grande que la persona muchas veces no sabe qué hacer cuando se da el diagnóstico recuerde vivir mejor lunes 3 de la tarde y miércoles a las 7 de la noche canal UCR representa yo consumidor una serie de la doce vele sobre lo que el mundo produce y nosotros compramos adquirimos algo porque queremos o porque nos seducen para que lo compremos el consumidor solo tiene la libertad de decidir si quiere tener la impresora en casa o no pero la oferta con la que se encuentra es como es fabricada para el descarte yo consumidor todos los miércoles a las 9 y 30 de la noche con repetición los jueves a la 1 y 30 de la tarde por canal UCR televisión con sentido estamos en vivo gracias a canal UCR y es gracias también a la producción audiovisual del departamento de producción audiovisual de la UNED de la Universidad Estatal a Distancia que estamos con ustedes el día de hoy poniendo en la mesa un tema que es de discusión nacional porque a usted le tiene que interesar porque usted también es consumidor de los medios y es sobre la ley de radio y televisión específicamente a partir de la gran discusión que se dio en los últimos meses sobre el proyecto de ley del MISIT don Antonio yo creo que que implicará ese cambio de la digitalización para el consumidor específicamente bueno don Malo y también obviamente don Marvin don Pablo don Germán el gran problema es si es que vamos a arrancar hacia la digitalización desde hace seis años en la discusión con la participación de UCR de empresas privadas del Estado del SINAR de diferentes sectores bueno han participado a partir de una decisión del gobierno de Oscar Arias empezó una comisión de gobierno que ha trabajado se decidió con la participación de todos los canales de televisión de este país incluyendo Canal 15 SINAR en las empresas privadas que el ISDBTV el sistema japonés brasileño era el mejor para Costa Rica y lo es es fuerte necesita menos inversión para una mayor cobertura te permite la utilización de televisión móvil ok pero eso hace seis años que venimos discutiendo Canal 13 logró a través de una donación de Japón poner Canal 20 en ISDBTV señal digital Canal 7 invertió en Canal 18 televisión digital Canal Repreter en Canal 26 enlace en Canal 41 y mi empresa en Canal 49 pero el Estado todavía no se ha puesto de acuerdo con su PEL para emitir los permisos los permisos experimentales para que empecemos a trabajar en televisión digital entonces en lo personal yo le digo no es posible que a como vamos siguiendo el 15 de diciembre de 2017 existe el apagón analógico en Costa Rica es imposible porque no hemos arrancado siquiera el encendido digital que es posible de hacerlo y peor hay dos millones de costarricenses que tienen televisiones analógicas que necesitan comprarse un convertidor para televisión digital y otros 350 mil que tienen televisiones digitales en ATSC que es el formato norteamericano que no nos sirven bueno si no arrancamos si no le damos el permiso al CINART a las demás empresas que arranquen oficialmente ya han habido ya dos inauguraciones de la pasada administración de doña Laura dos veces hizo la inauguración y hasta ahora no tenemos oficialmente el arranque de televisión digital eso va a permitir más trabajo más participación de los productores del país más creación ese es un país en que la gente invierte en producción específicamente ese cambio implica una serie de circunstancias lógico si lo hacemos pero somos un estado que no nos movemos eso es un problema que el estado monstruo hay parado tiene que resolver ese problema don Antonio y no resuelve pero estamos hablando como actores importantes en esta discusión de que tenemos que decirle a la audiencia que a partir de la digitalización necesita un aparatito en su casa si el televisor no está porque a mi me parece que eso es importante hay que decirle a la audiencia a mi me parece que eso es si bien es cierto es un factor ¿cuántos medios más vamos a tener? ese es el punto clave que pasa yo leo lo que plantea don Antonio por allí pasa por el hecho fundamental que creo que es importantísimo que la gente se apropie de eso de que la digitalización a partir de la multiplexación va a permitir la ampliación de los espacios accesibles en el espectro a pesar de que el espectro se va a mantener básicamente los mismos términos va a haber algunos ajustes ahí pero básicamente lo mismo eso digamos como para ponerlo en términos simples significa más o menos que donde hoy transmite un canal de televisión eso es lo que quiero pueda transmitir no sé por ahí de 4 3 5 dependiendo de las características de calidad de la transmisión ¿qué significa en términos técnicos digamos para el público significa la necesidad y la posibilidad de acceder a una mayor diversidad nosotros esperaríamos que a una mayor pluralidad también no solamente un montón de canales más sino múltiples expresiones que reflejen la realidad social diversa y cultural nuestra pero pasa por la necesidad de una ahora la parte técnica ¿cómo se comportan esas señales Pablo? y a ver si esas señales muchas veces también son retransmitidas en otros en otros canales para que la gente no interprete de que entonces si hay un canal que transmite digamos en este caso el canal 8 va a transmitir por canal 12 también esté haciendo conglomerado es importante que la ciudadanía comprenda eso de principio a fin sí acá cuando hablamos de digitalización imaginémonos por ejemplo cuando antes teníamos nuestros cassettes de música la calidad que tenían y ahora nosotros tenemos el CD aparte que hay una mejora del audio de la calidad también es que podemos almacenar más después de eso pasamos al MP3 donde un CD ya no tenemos 10, 15 piezas sino que podemos tener cualquier cantidad de música eso es más o menos lo que pasa cuando hablamos de digitalización de la televisión entonces nosotros tomamos los espacios que ya están para televisión y agregamos ahí cambiamos el tipo de señal y entonces es una señal que ya pues tiene sus puede tener compresión mejor calidad además de que es una señal un poco más robusta entonces evitamos ese tipo de imágenes con ruido como a veces se ven en los televisores viejos ¿verdad? y entonces necesitas menos potencia inclusive para tener una cobertura de calidad no es como el analógico que si usted va distanciándose por ejemplo del volcán Irasú se te va perdiendo la imagen con el digital aunque usted esté a la par o donde entre la señal usted tiene robos usted acá nada más un punto con esto que dice el compañero si tenemos eso sí hay un punto donde hay un quiebre abrupto con la televisión analógica la ventaja era que aunque usted estuviera lejos medio ve la imagen el problema con el digital es que hay un cierto punto de una distancia entre la antena y el receptor donde ya no o uno o cero ¿verdad? tenemos señal o no tenemos señal ¿verdad? el otro asunto acá con la digitalización es que es más económica que la televisión analógica ¿verdad? con la televisión analógica pues los transmisores tenían que tener pues sus equipos especializados que son equipos caros son equipos grandes más consumo de energía eléctrica en cambio en cambio con la digitalización tenemos la opción de utilizar equipo más pequeño más barato más versátil incluso para los pequeños productores ¿verdad? es una ventaja porque con poco dinero se puede generar ya una señal se habla muchísimo de que por el sistema montañazo que tenemos en ocasiones los medios de comunicación también enfrentan problemas para poder llegar a diferentes sectores ¿eso es cierto? sí y aquí en Costa Rica es un problema ¿verdad? nuestra topografía que nos da todas las bellas naturales ¿verdad? pero el problema para las comunicaciones es que es un problema ya que las montañas los árboles los edificios todo es un obstáculo para las señales una persona que esté de un lado a otro de la montaña no podrá recibir la señal ¿verdad? por eso es que nosotros tenemos lo que se llaman los repetidores ¿verdad? que permiten entonces enviar la señal a esos puntos que se oscurecen imagínese que usted tiene un faro de un lado a la montaña y el otro quiere verlo ¿verdad? no lo va a lograr ¿verdad? a menos de que coloque algún tipo de faro arriba a la montaña para que las personas que están al otro lado lo observen por eso es necesario arrancar pronto oficialmente con el encendido digital para saber cuántas frecuencias un canal de televisión va a necesitar porque hay una posibilidad que es la utilización de la única de frecuencia única entonces podríamos llegar a que con una sola frecuencia yo pueda cubrir todo el país entonces hay un ahorro de verdad de frecuencias que con analógico no es posible pero necesitamos arrancar para poder saber de hecho acá nada más para complementar lo que dice aquí el compañero cuando hablábamos de las frecuencias que teníamos pequeños cubículos cuando hablamos de digital estaríamos hablando de que en lugar de que una persona nada más me venda por decir por ejemplo empanadas en un cubículo esta persona ahora puede venderme confites empanadas me diversifica vamos a ampliar ahora en el corte un poquito más ese concepto habíamos hablado de la posibilidad de tener una caja donde diferentes personas podían manifestar sus diferentes posiciones hoy todos los actores han puesto en la picota la importancia de esa ley como tal y definitivamente tenemos que discutirlo estamos en canal UCF esta semana en conciencia una política digamos a nivel de estado que no existe hacia el pequeño productor es una política más abierta a las grandes transnacionales a las grandes compañías desde la universidad tiene el deber de ir hacia las comunidades a generar algún tipo de solución pasar de idea productiva a un modelo real de empresa es muy complicado en Costa Rica conciencia miércoles 9 de la noche cada vez que veo un jaguar es la misma emoción ver un animal tan majestuoso tan poderoso y saber que quedan tan pocos mi nombre es Eduardo Carrillo yo trabajo para la universidad nacional soy el director del instituto internacional de manejo de vida silvestre estamos en vivo haciendo televisión con sentido por canal UCR gracias a producción audiovisual UNED estamos reflexionando sobre la ley de radio y televisión y específicamente estábamos en la parte técnica y Pablo nos estaba tratando de poner sobre la mesa como ese depositario en el que habíamos hablado de cajas en un principio no podría tener esa gran cantidad de personas porque sería como un salón lleno de gente gritando de alguna manera y bueno quisiera un poco que se resta tu idea que quedó pendiente hace un rato bueno acá con la televisión digital bueno como hablamos la analogía esta era el ejemplo de los pequeños bloques dentro de este salón entonces ahora la persona en lugar de vender un solo producto puede vender varios con la televisión analógica pues nosotros teníamos el productor grababa su programa lo enviaba a una estación donde aplicaban toda la cuestión electrónica para poder generar la señal y la tiraban a una antena ahora lo que se tiene es que el programa ya es digital por eso solo es un video como el que cualquiera tiene en su computador sin embargo ese video se envía a una estación donde ya se transmite ahora tenemos la posibilidad de que en una señal en lugar de enviar un solo programa tenemos la opción de enviar un programa de muy alta calidad o podemos llegar y degradar un poquito esa calidad pero poder transmitir sobre ese mismo canal diferentes programas en el caso del protocolo que está tratándose de implementar en Costa Rica que es el podemos transmitir hasta 8 diferentes y un mismo dueño podría ser ahora aquí está el asunto y eso ya es una cuestión más política empresarial pero básicamente en este caso la antena en sí el sistema de transmisión se puede separar del productor y nosotros podemos tener proveedores de servicios proveedores de servicios de transmisión que van a ser digamos los dueños de la antena y el transmisor y los diferentes productores pueden llegar y decirle ok yo quiero transmitir este programa con esta calidad y él le dice bueno puede tener un espacio no y ellos nada más graban el programa se lo transmiten por algún medio ya sea internet ya sea alguna alguna conexión punto a punto él recibe y transmite entonces ya el productor ni siquiera necesita tener todo el equipo de transmisión puede alquilarle un espacio de tiempo de frecuencia a alguien que es dueño de la antena entonces podemos tener productores que tengan todo el equipo o productores que puedan arrendar el espacio dentro de una transmisión digital hoy nuestra discusión dice que la legislación es antigua y que no por ser antigua hay que hacer la nueva pero sí es inminente el cambio don Germán una nueva legislación debe contener una propuesta totalmente nueva y es a partir de ahí de que ese punto es fundamental ¿qué es lo que debe contener la nueva propuesta? yo estoy feliz con el tema de la digitalización realmente desde que estamos en esto me parece que es una oportunidad maravillosa para el país tecnológica pero no es un punto solo tecnológico que es el tema que creo que desde el principio estamos discutiendo es un tema que tiene que ver con los derechos a la comunicación de toda la población entonces yo digo el digitalizar es cierto mejor calidad y distribución de contenidos pero la pregunta es un tema que siempre ha sido muy escabroso el tema del viviendo digital o sea ¿qué pasa al reacomodar todas las frecuencias al redistribuir este aspecto este recurso va a quedar algo que dará de ganancia ¿verdad? de quién es eso y para qué es a mí me sorprendió el caso de la legislación australiana donde en esta discusión el Estado dijo no importa hay que reservar para el futuro no sabemos qué más viene en el futuro deberíamos realmente reorganizar este espectro y dejar esas reservas para lo que pase en el futuro y lo otro es que yo creo que hay una cantidad enorme de gente no necesariamente empresarios yo cuando recuerdo a Nordo Vargas ¿verdad? que no era un gran empresario que hacía radio el mismo Carlos Manuel Reyes era un hombre pobre que le dieron y empezó un negocio en la televisión ¿por qué hoy un grupo de campesinos no puede comenzar una televisora? ¿por qué un grupo de profesores no pueden iniciar una televisora? ¿dónde está el espacio para hacer eso? pero hace un rato había quedado pendiente la pregunta de cómo hacemos que eso sea sostenible también pero perdón Marlon yo quiero robarme el espacio porque esa pregunta que es un recurso que usan algunos de los opositores al mejoramiento de la ley incluso teniendo en el horizonte el escenario de la digitalización es la misma pregunta que uno le plantearía a los emprendedores que empezaron a hacer radio hace 20, 30, 40 años las circunstancias han cambiado en dinámicas de tecnología en diversidad pero las condiciones del emprendimiento son básicamente las mismas yo no creo que el hecho de que haya que hacer una inversión fuerte sea un impedimento para que aspirando o más bien abanderando esa aspiración democrática de permitirle ya no sólo a un segmento que se apropiaba de todo el salón comunitario sino a diferentes expresiones que representen la diversidad de la sociedad de este país que puedan hacer sus emprendimientos y la condición de la reserva es clave porque ¿qué es lo que ha pasado hasta acá? con la condición del espectro utilizando la tecnología analógica se llenó y la respuesta de las autoridades del Estado cuando algún individuo o alguna organización acude a pedir un espacio ya no hay campo y es una obligación del Estado asegurar la participación de todos los sectores sociales pero es que también el modelo ese de televisión comercial y de explotación comercial generó un sistema digamos donde el modelo publicitario la televisión siempre ha vivido la publicidad y la publicidad es un negocio también asociado yo creo que nos falta es creatividad para buscar nuevas formas de financiar sistemas de televisión mucho más barata y posiblemente también mucho más rica que la televisión que tenemos yo lo que creo es que no podemos negarnos la posibilidad de que vengan nuevos operadores y yo creo que el mito este que no se pasa en televisión barata no es cierto lo que pasa es que hay un círculo que se creó entre el sistema publicitario y las televisoras que cuesta mucho subir ahí pero yo tengo la esperanza de que existe si usamos creatividad nuevas maneras de financiar y creo que aquí el Estado también debe jugar un papel importante en financiar por lo menos el inicio de esos emprendimientos de televisión ahí hay dos cosas muy importantes el hecho de hacerlo sostenible porque muchas de esas personas se entregarían como emprendedores y un proyecto tiene que ser a largo plazo uno y dos desde el colegio de periodistas me preocuparía muchísimo porque hay un tema de salarios mínimos y para poder sostener un proyecto también hay que pagar salarios dignos y es a partir de ahí que como dice Marvin se ha planteado mucho en el escenario en el imaginario social que eso no es posible Antonio Don Marlon yo soy periodista soy abogado toda mi vida dedicado más que todo al periodismo y si se puede hacer una televisión de bajo costo y que sea efectiva y yo creo en la producción nacional y yo creo en el pequeño empresario el tema no es este yo siento que hay algunos mitos que tenemos que superar de inmediato primero ese estado que nunca resuelve tenemos un año de gobierno y no hablemos de específicamente un partido político tenemos una historia de estado que no funciona una asamblea legislativa por ejemplo que tiene un año y que ha hecho de verdad la asamblea legislativa en ese año con los diferentes partidos es otra historia es otra historia televisión digital ahí está y un llamado al nuevo ministro el nuevo viceministro permítanos las empresas y el estado por ejemplo que ya oficialmente arranquemos con televisión digital quisiera solo hacer una explicación de un tema de dos mitos cerramos 30 segundos uno cuando se utiliza la televisión digital no se puede dividir en este momento no es que yo tengo en una frecuencia a voz y a él todos no necesitamos un solo transmisor entonces si yo invierto podemos hablar de programas esto es un tema que daría margen a un otro programa de discusión porque es complicado y segundo cuando se habla de costo de producción bueno de esos campesinos o de esos sectores sociales bueno ¿quién va a financiar eso? ¿quién va a financiar? sea poco sea mucho sea más o menos porque es muy sencillo también hablar bueno pongamos a los empresarios a financiar eso pongamos al Estado a financiar eso en un Estado que en este momento no logra mantener sus recursos es muy complejo y los empresarios ya están hasta aquí de impuestos vamos a tener que tener que tener otro programa eso es definitivo gracias a todos el día de hoy hablábamos sobre la ley de radio y televisión y es a partir de eso que nos dimos cuenta que necesitamos una nueva legislación necesitamos contenidos potentes y respetuosos de derechos humanos esos contenidos respetuosos de derechos humanos tienen que sumar a todos los actores hacer televisión barata es posible y hoy lo pusieron en la picota los diferentes sectores que hablaron sobre eso así que para nosotros ha sido un placer producir televisión con sentido y hacer producción audiovisual con esto Canal UCR se complace en estrenar la serie Al Extremo una producción de Animal Planet que pondrá a prueba sus sentidos al ver la cuenta regresiva de los más sucios los más hábiles los más cínicos y los más amorosos miembros del mundo animal y la comparación de estas cualidades con las de los seres humanos los animales más extremos llegan a su pantalla no se los pierda todos los sábados a las 9 de la noche con repetición los domingos a la 1 de la tarde por Canal UCR Televisión con Sentido Sobre la Mesa un programa de análisis de actualidad política nacional e internacional lo hacemos con análisis y criterio Sobre la Mesa jueves 8 de la noche por Canal UCR Televisión con Sentido Bueno ya llega la hora de cerrar y definitivamente eso va a dar para un programa más teniendo a diferentes sectores el día de hoy acá definitivamente hay apuntes importantes desde una nueva legislación Don Germán Pues yo encantado digamos de cada invitado sigo creyendo que todavía faltan más interlocutores en este tipo de discusiones o sea todavía estamos aquí medios dueños de medios y la academia ¿verdad? Esto hay que abrirlo y eso es lo bueno de que yo creo de esta discusión hay que abrirla Hay una responsabilidad social de hablar con la ciudadanía Claro que la población también abre ellos también son dueños del espectro y deberían estar en estas discusiones En segundo lugar tengo la certeza que Costa Rica merece una mejor televisión de veras estamos haciendo esfuerzo en el SINAR pero Costa Rica merece una mejor televisión yo creo que de veras si la analizamos con cuidado los contenidos podrían ser mucho mejor en este país y finalmente yo creo que efectivamente nos aprestamos a una mejor televisión yo creo que yo soy positivo estoy optimista y estoy seguro que la legislación se hará yo creo que esa discusión que hubo ahora se encarriló mal digamos pero yo creo que viene una muy buena discusión sobre el tema del espectro y la televisión digital en el futuro Don Pablo ha sido un gusto estar acá el día de hoy espero que mi aporte haya sido bueno acá y nada más pues en vistas de una nueva legislación de verdad yo esperaría que esta legislación pues tenga un buen componente técnico que sea una legislación inteligente como la que mencionaban por acá que toma en cuenta no solo lo que hay ahora la tecnología que habrá que es mucho pero que también pueda tomar en cuenta el futuro que pueda tomar en cuenta cómo es que está evolucionando todo el ámbito de las telecomunicaciones necesitamos un programa solo de la parte técnica casi y un programa solo de digitalización Don Antonio muchas gracias bueno yo como empresario pequeño de radio difusión para mí es importante este tipo de discusión algunos mitos que hemos discutido aquí que es importante seguir trabajando en ellos los empresarios han hecho un gran aporte no es cierto por ejemplo lo que a veces dicen que los empresarios no quieren pagar más los empresarios generan empleo pagan impuestos impuestos de venta patentes han invertido en equipos estamos dispuestos a seguir este proceso pero la seguridad jurídica es muy importante estar presente en la discusión de cualquier nueva ley hay que respetar los que están trabajando desde hace muchos años desde la década de 50 40 30 en radio y después televisión para permitir todos queremos una televisión mejor todos queremos un país mejor ahí si yo si siento que tenemos que dar ese paso ahora al encendido digital y gracias Marlon a los compañeros y a todo el público y a la audiencia yo reiteraría es indispensable discutir la posibilidad de una nueva ley la necesidad de una nueva ley tiene que darse un debate amplio yo invito así como lo ha hecho don Antonio a todos los demás grandes empresarios de medios a que se sumen a este debate no puede haber democracia y un tema como este es fundamental para la democracia si no participamos todos en el debate y aquí con excepción de algunos pocos empresarios como don Antonio los demás no han querido debatir y eso no puede ser para la democracia que aspiramos tener en ese país y cierro invitando a todo el público para que accesen nuestro sitio de web la propuesta de ley participativa de radio y televisión que es el resultado de un proceso de intercambio de discusión colectivo con diferentes actores sociales hemos intentado invitar a los empresarios no se han a los grandes empresarios no se han querido sumar pero es una ley que ha procurado integrar los diferentes enfoques y perspectivas y creemos que es una ley seria que debería ser considerada en este debate nosotros los invitamos a que se sumen al apoyo aportando con su firma porque lo estamos proponiendo como una iniciativa popular para presentar a la asamblea legislativa les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado en esta discusión sobre la importancia de la discusión de una ley de radio y televisión en el siglo XXI ustedes son consumidores y ustedes son responsables de los contenidos que ven tienen que hacerse presentes en esta discusión llamar a los medios de comunicación decirles de la necesidad de que se pongan la picota a un tema como este no dejen la oportunidad que esto lo discutan pocos sectores porque eso también le da la posibilidad a esos pocos sectores de hacer lo que de alguna manera se ha dicho en ese imaginario social que es lo de siempre ustedes tienen esa oportunidad hay una orden de la Contraloría General de la República un informe de SUTEL que dice que esa legislación debe cambiar hoy lo hemos señalado y usted ha tenido en su mesa cada uno de los detalles para reflexionar profundamente sobre la necesidad de esta nueva legislación es a partir de ahí que vamos a seguir tratando de llevarle gracias a producción audiovisual UNED y a canal UCR Televisión con Sentido la posibilidad de tener toda esa información en su casa muchas gracias y que tengan un muy buen día Música 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 Música